Muy buenos días jóvenes, espero que estén bien, bastante bien allá en casita Hoy tendremos nuestro tema número 5 del curso de Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación Y que es pues computación, ¿verdad? Y como bien saben, hoy veremos algo sobre Netiqueta El tema de hoy, Netiqueta Algunos, pues yo recuerdo que el año pasado, los que están aquí el año pasado Pues vimos sobre esto, si se acuerdan Pues la Netiqueta pues es indispensable para la comunicación respetuosa dentro de los espacios virtuales Por ejemplo, se deben respetar las reglas que se han sido establecidas Para disfrutar y tener una buena experiencia en línea Entonces, el tema de hoy trata sobre el comportamiento que debemos de tener Durante los espacios virtuales Durante nosotros chateemos con otras personas mediante un dispositivo móvil La computadora, lo que sea Así como nosotros, nos has inculcado en casa Esos principios, esos valores Sobre el respeto a las demás personas Pedir favor, por ejemplo Pedir permiso, pedir muchas cosas O de forma de pedirlas Pues esto se lo conoce a la larga como etiqueta Si, la presentación que uno tiene con la sociedad, con otras personas En la web, como no se está socializando personalmente Sino que se utiliza un medio por el cual tener esa comunicación En este caso por los dispositivos móviles y las computadoras Pues tiene el nombre, obtiene el nombre por netiqueta Si, ya no etiqueta sino netiqueta Pero si que es la netiqueta La netiqueta pues son las reglas básicas de comportamiento Que se deben poner en práctica al usar internet Escuchen Reglas básicas de comportamiento O sea, como comportarse ustedes durante el uso del internet Pues si bien las reglas en etiqueta no son de cumplimiento obligatorio Pero la idea es ponerla en práctica Para hacer de internet un lugar amable Seguro y confiable para todos los usuarios De hecho, como muchas de estas pautas Son adaptaciones de normas sociales ya existentes O sea, hay que entender que las adaptaciones de las normas sociales O sea, así en persona Pues casi son iguales a las que son de etiqueta Solo se adapta al tipo de comunicación que tenemos Muchos de los usuarios las cumplen Aunque no sepan de qué se trata Trata de buen comportamiento en línea Yo sé que algunos acá pues tendrán ustedes el respeto Las normas y tal Algunos han cumplido alguna de estas normas sin darse cuenta Pues por lo mismo de los principios que ustedes mantienen en sus casas Y pues así se van a respetar También en lo que es la web Entonces, ¿por qué? Pero ¿por qué debemos comportarnos bien? ¿Por qué? Nos hacemos esa pregunta ¿Por qué? Pues la importancia del respeto entre los compañeros Trae consigo varios beneficios No solo a los niños No solo a los niños Sino también a las personas que los rodean Por ejemplo, pues uno de ellos Pues es Facilita la convivencia ¿Sí? Otro pues favorece a valorar a las personas que nos quieren Fomenta relaciones positivas Motiva a mantener la dignidad de todas las personas Promueve la diversidad de pensamiento Con el respeto se favorece la práctica de varios valores Y facilita el trabajo en equipo Entonces, esto pues son algunos de los beneficios Que obtenemos cuando mantenemos el respeto entre los compañeros No solo niños, dice Sino que también personas adultas Y todas las personas que nos rodean ¿Sí? Esto obtenemos al comportarnos bien Entonces, ¿a qué vamos con esto en etiqueta y todo esto? Por ejemplo Ustedes saben Que Existen reglas Estatutos Que en cualquier red social Pues Mencionemos las más conocidas como Facebook ¿Sí? Y donde uno pues tiene que Darse a respetar E incluso Estaba escuchando ahí Bueno, escuchando no Sino que supe Sobre que algunas cosas que en Facebook Si uno comentaba cosas así como racismo Facebook Lo sancionaba Y pues creo que le cerraba la cuenta por una semana No podían O sea, no podían comentar Ni nada Ni chatear Entonces ¿Por qué Facebook? Pues Ha mantenido mucho esto Para que no haga trata de personas O hacerle mal a alguien Entonces Recuerden esto La etiqueta es la forma correcta Que nosotros tenemos que comportarnos en la web Si bien es cierto Pues ustedes se sabrán En los grupos ahora de De Whatsapp O los grupos de Facebook Donde a veces Tienden las personas A escribir comentarios ofensivos O creando que otras personas Pues se sientan Ofendidos Y hay que tener mucho cuidado Como tratamos a las más personas Y sin generar Algo entre ellos Y si tenemos que pues Promover simplemente La diversidad de pensamiento Respetar el pensamiento La forma de pensar De otra persona Y pensar bien Lo que nosotros vamos a comentar Si es que no vamos a ofender A la otra persona No se va a sentir ofendido O simplemente pues Su forma de pensar De ustedes Siempre manteniendo el respeto Esa convivencia ¿Por qué? Porque Suele pasar Y bueno A lo largo de De lo que yo he vivido En las redes sociales Pues he visto comentarios Sobre a veces Publicaciones Donde otras personas Empiezan a sentir ofendidas Y empiezan a maltratarse Entre los comentarios ¿Si? Entonces no les digo Que esto no vaya a pasar Pero hay que ser más pilas Hay que ser más pilas En el sentido de que Si uno ve que esto Está saliendo de contexto Pues simplemente Frenarlo Y terminar ¿Si? Pero si uno se pone Se pone Se pone Puede llegar a ser Pues Peligroso a la larga ¿Si? Entonces por eso Debemos de comportarnos bien Y para eso Hay unas reglas De comportamiento Y para eso Vamos a conocer algunas Acá tenemos Una de las reglas De De las normas De etiqueta Que nos dice Por ejemplo Dice Para llevar una buena Comunicación Pues dice Pide permiso Antes de etiquetar Fotografías Subidas por otras personas Puede ser que A pesar de estar Publicadas en línea No sean convenientes Estar etiquetados Para algunos Si Siempre Para que no haya Problemas Pues dice Que siempre Es Nosotros tenemos Que pedir permiso Por ejemplo Nos tomamos una foto Donde sale Juanito Y María Y yo lo subo A la internet Lo publico Pero Dice que Siempre hay que pedir permiso Para subir una foto Si es que se encuentran Terceras personas Para que otra persona Pues no sepa Y no se vaya a sentir A la hora de subirla Si Entonces Pedir permiso Es una de las normas De convivencia En la web Otra norma Pues dice Utiliza las etiquetas De manera positiva Nunca para insultar Humillar O dañar A otras personas Ustedes saben Que pueden etiquetar Y todo eso Pero hay que usarla De manera positiva Ya Nada de insulto Nada de humillar O nada de daños A otras personas Esto pues ayuda A crear el ambiente Amigable Y de confianza Que a todos Nos guste compartir Otra de las reglas Pues dice Mide bien las críticas Que publicas Los que le explicaba Yo hace ratos Si cada vez que hagamos Una crítica Pues tenemos que Medirnos bien Tenemos que expresar La opinión De una forma correcta Y no de En forma de burla Sobre otras personas Que al final Pues nos puede llevar A vulnerar Sus derechos E ir en contra De la ley Por eso tenemos Que medirnos Siempre 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 Nuestras críticas Que realicemos En una red social Si Recuerden que la libertad De expresión Termina donde comienzan Los derechos De los demás Si Y la injuria Dice La calumnia Y otras acciones Contra el honor O la intimidad Son delitos Ya Cuatro Dice No hay problema En ignorar Solicitudes de amistades Invitaciones A eventos Grupos Etcétera Dice Que no hay problema En ignorar Dice Si lo hacen contigo No insistan Ni pidas explicaciones Si Ya no hay problema En ignorar Cinco Dice Evita la denuncia Injusta De spam Para no perjudicar A quienes hicieron Comentarios Correctos Dice La información Abundante Interesante Y verás Es un tesoro Si Ustedes saben Muy bien Que ahora Pues uno Puede reportar Los comentarios Puede reportar Lo que publican En las redes Si Y pues a veces Hay quienes Pues de mala fe Pues empiezan A como que A denunciarlo O lo ponen Como spam Cuando pues Realmente es Información Correcta Si Entonces Tenemos que evitar La denuncia Injusta De spam Seis Usa las opciones De denuncia Cuando estés Justificada Cuando estés Justificada La ocasión O sea Lo que les comentaba Si ustedes ven Algo incorrecto En la red En la red Las opciones De denuncia Cuando estés Pues si Está injustificadamente Así pues Recuerden Que al realizar Acusaciones A la ligera O de manera Injusta Genera Desconfianza Y enfado Siete Pues pregúntate Que información De otras personas Expones Y asegúrate De que no Les importa Por ejemplo Hablar mal De otra persona O si Lo que estamos Haciendo Está bien O está mal Dice que siempre Se tienen que Ustedes Preguntar En sí mismo Que si la información Que están publicando O están exponiendo Pues no No le importa A la otra persona ¿Verdad? Y con esto Pues en ocasiones Contamos aspectos De nuestra vida Con otras personas O de la vida De los demás Sin tener en cuenta Cómo les puede afectar A eso A eso Que eso se sepa Pues hay que respetar Recuerden la privacidad De los demás Cómo te gustaría Que respeten Las que sepan ¿Sí? Entonces Esto pues es otra norma ¿Sí? Respetar la privacidad De las otras personas Ocho Para etiquetar A otras personas Debes hacerlo Sin engaño Y asegurarte Que no les moleste Que lo hagan Dice Cuando etiquetas A alguien Estás aportando Mucha información Que además En muchos casos Se propaga De forma inesperada E incómoda ¿Sí? Nueve No puedes publicar Fotos o videos En las que salgan Otras personas Sin tener su permiso Como regla general ¿Sí? Entonces Es decir que decía Si no quiere publicar Una foto Puede decir que no podemos Publicarlas A menos de que Ya tengamos el consentimiento De la otra persona ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la imagen Fotografía o video De cada cual Es un dato personal Y el derecho A decidir Cómo se utiliza Le pertenece A esa persona En exclusiva Número 10 Antes de publicar Una información Que te han remitido De manera privada Pregunta Si lo puedes hacer ¿Sí? O sea Antes de publicar Una información Que se ha dado De manera privada Pregunta Si se puede hacer Público ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado En esto 11 Facilita a los demás El respeto De su privacidad E intimidad Y se comunica A tus contactos En especial A los nuevos Cómo quieren manejarlos ¿Sí? Deja claro Dejen claro Sus criterios Para que lo puedan respetar Diciéndoles Que cosas no admiten Como por ejemplo Que reutilicen fotos Que puedan ver En tu sálvum privado Que te etiqueten Sin permiso O que expongan datos Acerca de ti En páginas O a la vista De personas Entonces aquí Ojo con esto Con las etiquetas Aquí pues siempre Mencionan las etiquetas Las fotos Y todo esto Entonces aquí Tienen mucho Cuidado Otro pues dice Recuerda que Escribir todo En mayúscula Puede interpretarse Como un grito Cuando ustedes Chateen Con otras personas Traten de hacerlo De la forma correcta En minúscula No mayúscula Porque Se puede interpretar Como que la persona Le estuviera gritando A la otra Si Se trata De un acuerdo De una norma Que no escrita Que muchas personas Utilizan Dice Tenerla en cuenta No supone esfuerzo Y ayuda a entenderse bien En cualquier circunstancia Otro también Que les quisiera recordar Es escribir correctamente Si Hoy en día Pues A lo largo de mi experiencia Pues si He visto Demasiadas personas En la forma que escriben Abreviada Y todavía Con faltas Ortográficas Tener mucho cuidado Con eso Como nos Nosotros Nos Nos comunicamos Con las otras personas Si Tener en cuenta Bien esto Escribir correctamente Y nada de Escribir textos Así como por ejemplo Cuando escriben Por qué Y escriben La X Y la Q Entonces Eso pues A la larga Pues se toma Como una falta De respeto Hacia otras personas Dice también Otra regla Pues dice Usa los recursos A tu alcance Como dibujos Símbolos Emoticones Para expresar mejor Y evitar Malos entendidos Si Ya que Cualquier chat Pues nos da A elegir Diferentes tipos De emoticones Y pues Podemos utilizarlo Dice para Representar Nuestros Estados De ánimos Nuestras Culturas Sociales O expresar Previos Esto pues Puede Ineficitar La comunicación Entre las personas Más Más aún Si no están Cara a cara Entonces Comprender Y utilizar Símbolos De apoyo Te ayudará A esquivar Problemas Por malas Interpretaciones Entonces Tenemos que Hacer uso Correcto De los Simoticones Catorce Dice Ante algo Que te moleste Trata de Reaccionar De manera Calmada Y no Violenta Nunca actúes De manera Inmediata Ni Agresiva Recuerden Si ven La imagen Acá Como dice Paz interior Paz interior Si ustedes Si ustedes ven Algo así Algo que les Molesta Pues no Reaccionen De una forma Rápida De manera De que Van a Responder De la misma Forma Dice Que si no Si no Que calmarse Reaccionar De manera Calmada Y no Violenta Ya que Dice Nunca actúes De manera Inmediata Ni agresivo A veces O no Tuvo La intención De cometerlas Si por eso Siempre hay que Escuchar a la otra Persona Dice Dirígete A los demás Con respeto Sobre todo A la vista De terceros Si Cuando dice La vista De terceros Que si Que cuando Ustedes Están Escribiendo Como un Chat Donde Ya Hay Más Personas Si Como De los Grupos De Whatsapp Dice Si alguien Comete Algún Error Imprudencia O te Molesta Dice Que Sea Amable Al hacerlo Ver Y pues Si es posible Hazlo En privado Si Por ejemplo Que queda Entra aquí Si Si uno Ve En el Grupo En el Chat Que alguien Comente Algo Que Se siente Ofendido O Algo Pues Dice Que Uno Le puede Decir A la Persona Pero No En el Mismo Grupo Sino Que En un Chat Privado Y Comentar Sus Molestias Si Esto Pues Para Tener Una Eh Dirigirnos Pues Manejar El Respeto Entre Los Grupos Y Siempre Pues Tener Cuidado Mucho Con Las Terceras Personas Que Estén Ahí Porque Recuerden Que No Solo Son Ustedes Dos Sino Que Son Varias Personas Entonces Hay que Dirigirnos A Estas Personas Con Respeto Y Bueno Dice Última Regla Lea Y Respeta Las Normas De Uso De Las Redes Sociales No Todas Las Redes Sociales Como Instagram TikTok Facebook Snapchat Tienen Las Mimas Reglas Sin Embargo Siempre Son Las Normas De Juego De Obligado Cumplimiento Para Todos Si Entonces Respeten Las Reglas Recuerden Una Mejor Convivencia En Internet Pues Eso Se Le Llaman Etiqueta Y Pues Nos Ayuda Para Mantener Una Una Comunicación Más Fluida Y Disfrutar De Esa Experiencia En Línea Y Bueno Terminando Ya El Ejercicio Número Cinco Dice En El Siguiente Espacio Escriba Un Ejemplo De La Vida Cotidiana En La Que Falta En Que La Falta De Etiqueta En La Web Puede Llegar A Ser Una Experiencia Negativa Entonces Escriban Ustedes Un Ejemplo De La Vida Cotidiana En Blanco Escriban Ahí Algo Sobre Que Pasaría Tenemos Acá La Tarea De Zona Número Cinco Para Subir A Classroom Dice En Hojas Con Línea Y Utilizando Internet Para Realizar La Investigación Escriba Sobre Las 10 Principales Normas De Etiqueta Con Una Pequeña Definición Por Cada Una Entonces Van A Escribir 10 Principales Normas De Etiqueta Con Una Pequeña Definición Por Cada Uno Y Bueno Hasta Acá La Clase Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo